A ti yo te voy a dar un regalito. A ti, a ti. Por el Día de la Fraternidad de Apriza, hermano, para que te entretengas y muerdas con todo gusto. ¿Y tú qué vas a querer? Que esto es un chistecito. Con todo cariño, con todo cariño. Eso sí es payasar. Es un regalo por el Día de la Fraternidad. Hay que tomar las cosas con buen humor, pues no es cierto. Mira, esto es un chistecito bacán, pero a mí no me acusan de chorro. No, por eso. Así que nomás comienzo. No, lo tuyo no es un chiste. Lo tuyo es una mentira y una violación. Y una violación, Mauricio. Es un chiste, pero chorro, a mí no me dicen. Ni que yo he cobrado una plata. Ni me estoy corriendo de ningún juez. Ni me estoy corriendo de ningún juez. Así que tú has comenzado, no me vengas con esta bromita de hacer... No, 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 es que a mí eso no me toca. A mí eso sí cree. Hay gente que cree que con el tema... Ya lo tenía preparado y al comienzo me dice afuera, me dice, ¿de qué vamos a pelear? ¿para qué no vamos a pelear? Y ya venía con esa vaina preparadita, ¿no? Ya tenía todo el libreto preparado. Pero felizmente es un chiste que no pasa de eso. Yo lamento que al final termine perdiendo los papeles. Yo he recibido durante esta entrevista una serie de epítetos y adjetivos. A nosotros Keiko nos ha pedido que esta campaña la llevemos con moderación. Sí, porque si no lo sacan de la lista. Hay un reglamento. Por un tema de no caer en guerra sucia. Y lo que ha hecho... ¿Y eso qué cosa es? Y lo que ha hecho, Mauricio, es una broma. Lo que ha hecho Mauricio... Es una broma. ...es guerra sucia y cochina. Bueno, muy bien. Tú ya venía preparado a agredir, así que no te hagas el payaso conmigo. Que hayan venido, les agradezco a los dos. Espero que en algún momento venga... Una broma. Eso lo hacen los payasos, no lo hacen los políticos. Lo que pasa es que... Por eso te dicen perro de chacra, pues. Porque no he aceptado bromas. Con todo gusto. Que me digan perro de chacra, pero no choro. Porque muerdes, muerdes de un momento al otro. Es más tranquilo. A mí esa situación, mi querida Rosa María, no me toca. Y los que como Mauricio creen que con eso a mí van a hacer retroceder, yo seguiré avanzando cada día, Rosa María. ¿Sabes por qué? ¿Qué quiere ser un parlamentario? Con las manos sobre la mesa. Porque cuando levantan las manos me comienzo a asustar. Yo tengo una cosa... Te lo digo delante de todo el país, Mauricio. Yo tengo la conciencia linda. Y yo puedo dormir tranquilo, a pesar de las barbaridades que escucho todo el día. No se me vayan a las manos, tranquilos, por favor. No, como no vamos a ir a la mano. Tranquilos, por favor, muchachos. Somos personas civilizadas. Gracias.